Cada noche salgo a mi balcón para despejar mi mente antes de dormir, sentir el fresco y reflexionar sobre lo sucedido del día. Esa noche pensé que no habría nada en particular, había un cielo despejado y como es de costumbre salí a contemplarlo. En eso, sobre el cielo a lo lejos se observa un destello de luz que llevaba su camino. Los niños, que aún jugaban en la calle, comenzaron a gritar emocionados, ¡Mira, mira! ¡Es una estrella fugaz! Estaban felices y uno al otro se decía, ¡Hay que pedir un deseo! ¡Vamos, vamos! Vaya maravilla la mente de un niño. Mientras ellos piensan en pedir un deseo, yo me pregunto y desearía saber que si pudiera hablar aquella estrella fugaz, ¿qué nos podría decir? ¿Tendría algún nombre? ¿Qué pensaría de nuestro mundo? No sé cualquier cosa. Después de aquel suceso, decidí que ya era hora de dormir. Mientras dormía, recuerdo que soñé que alguien me visitó. No recuerdo bien su forma, pero sí sus palabras. Me dijo, vine a responder tu deseo. Yo soy aquella estrella brillante. Cuando tú me miraste descender, es porque ya tenía mucho tiempo colgada en el cielo. Además, otra razón es porque todas nosotras siempre nos enamoramos de lo más hermoso que ustedes tienen. El mar. El único detalle es que debemos cumplir nuestro tiempo ahí arriba, para poder por fin conocer el mar. Estamos tan felices que ese día llegue, que celebramos contentas otorgando deseos, gastando nuestra última energía cósmica. Después de escuchar todo eso interesante, me surgió una pregunta y se la hice. Oye, estrella fugaz, ¿y dónde vives en el mar? Buena pregunta, me respondió. Allí tengo otra forma. Allí no hablo. No tengo poderes cósmicos. Y no me importa mientras esté con ese hermoso elemento que tu planeta tiene, y nos da una tristeza que algunos no lo valoren. Amo el mar demasiado, y por ello ustedes me llamaron Estrella de Mar.